Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a La Longaniza Asesina, cocina para hombres solteros y mujeres de ciencia. Hoy voy a tratar de hacer unos ricos hot cakes. Vamos a ver qué tal me quedan. Vamos a necesitar, por supuesto, harina para hot cakes, un par de huevos, un poco de leche, mantequilla y un poco de concentrado de vainilla. Además de un sartén, una taza, un recipiente para batir y unos recipientes para mezclar. Así que vamos a empezar con lo primero. Vamos a poner la mantequilla en el sartén para que se disuelva a fuego lento en la estufa. En un recipiente vamos a mezclar dos tazas de esta harina. Harina para hot cakes, elijan la que más prefieran. Después de poner las dos tazas de harina, vamos a mezclar taza y media de leche. Todo en este recipiente y lo vamos a mezclar. Cuando logremos una consistencia que no esté muy espesa y que esté algo líquida cremosa, estaremos muy cerca del punto exacto. Para después echarle los dos huevos. Todo esto lo vamos a mezclar. Y después vamos a ponerle ya la mantequilla ya disuelta en el sartén en el recipiente. Y entonces continuaremos mezclándola. Por último le pondremos una cucharadita de vainilla para darle sabor. Todo esto lo seguiremos mezclando bien. Y una vez que quede bien cremosita, ahora sí, la vamos a depositar en el sartén para que queden unos deliciosos hot cakes. Así que manos a la obra. Pero antes que nada, vamos a lavarnos las manos. Las manos ya quedaron bien limpiecitas, pero también es importante que nos cubramos la cabeza para que nuestros hot cakes no queden de pelos. Así que me voy a poner mi sombrero para que no caigan pelos en la comida. Entonces empecemos por abrir nuestro paquete de harina para hot cakes. Con mucho cuidado con nuestras tijeras, vamos a cortar un pequeño triángulo para que pueda salir el producto. Ahora que ya está abierto nuestro paquete, vamos a tomar dos tazas de harina. Esa harina la vamos a depositar en este recipiente. Vamos a necesitar taza y media de leche, la que sea nuestra favorita. Ok, ha quedado en la consistencia perfecta. Ay, sí, me agité. Esta es la consistencia que buscamos. Cremosa, suave, mmm, deliciosa, yummy, yummy. Ahora vamos a tomar algo de mantequilla y la vamos a depositar en nuestro sartén para después derretirlo a fuego lento. ¿Cuánto de mantequilla? Bueno, pues un poco menos de la mitad. En mi caso serían algo así como tres dedos. Yo soy de mano chiquita, así que tres dedos del tamaño de la mano de Laguz, que son como manos de señorita. Perfecto. Y ahora vamos a partir nuestro par de huevos y los vamos a depositar en el recipiente para batirlos vigorosamente. Y ahora vamos a depositar nuestra mantequilla ya derretida aquí en el recipiente para seguir mezclando. Mmm, ya empieza a oler más sabrosa esta cosa. Ya está la consistencia. Cada vez está más cremosa, cada vez está más sabrosa. Perfecto. Y ahora como toque final, le vamos a agregar un poco de extracto de vainilla. ¡Y listo! Mmm, si el internet tuviera olores... ¡Wow! Miren, la consistencia está en su mero punto. Nuestra harina para preparar hot cakes está lista. Vamos a iniciar el proceso en nuestro sartén. Vamos a tomar un poco de nuestra mezcla con un cucharón y la vamos a depositar en este sartén. Es muy importante que antes de preparar cada uno de nuestros hot cakes pongamos un poquito de mantequilla a derretir en nuestro sartén mmm, para mejorar el sazón, el sabor y que nuestro hot cake no se pegue en el sartén. Cuando veamos que ya están las burbujitas por encima es el momento ideal para voltear por primera vez nuestro hot cake. Y aquí está nuestro primer hot cake. Realmente huele delicioso, inténtenlo con mucho cuidado y con mucha calma. Así que vamos a ver cuántos hot cakes salen con nuestra preparación. Después de preparar media docena de hot cakes, nuestra mezcla se ha empezado a espesar un poquito. inmediatamente se siente al tacto, la textura se empieza a hacer un poquito más espesa, más pesada. Por lo cual, vamos a agregarle una o dos cucharaditas de leche. Y ya han quedado nuestros hot cakes. Han salido aproximadamente 16, 17 hot cakes muy, muy sabrosos y ahora mismo los voy a preparar como a mí me gustan. Es con un poco de mantequilla y un poco de mermelada y así cada hot cakes. Generalmente me como una ración de tres y ahorita mismo los voy a preparar y luego a engordar como todo un cerdo. Perfecto, ya. Ahora sí han quedado nuestros hot cakes. Aquí están. Muy deliciosos, muy sabrosos. Ya me preparé el mío. Ya no queda nada más que decir. Más que probarlo. Vamos a ver. Delicioso. Perfecto. Espesito. Está bueno, me quedó. Soy grande, pero es grande. Soy grande. Qué bueno. Ok. Y tres, dos. Esto ha sido todo en Longaniza Cecina. Cocina para hombres solteros y mujeres de ciencia. Hasta la próxima. Recina. ¡Gracias!